... ...tradicional de cuarema, la presentación de la tradicional publicación Cruz de Guía, la revista que está especialmente dedicada a la Semana Santa de Linares y a sus diferentes hermandades y cofradías editadas por la agrupación. Para su realización, destacar que hemos contado con el apoyo de numerosos colaboradores literarios, casi una veintena, y alrededor de una decena de colaboradores fotográficos, además del respaldo de diferentes patrocinadores, entre ellos el excelentísimo Ayuntamiento de nuestra ciudad, y firmas comerciales linarenses como Floristería Caracuel, Churrería Casa Manolo, Hermanos Valcárcel, Sala Café La Galería, Artesanía San José, Loterías Pulpillo, Carnicería Rodri y Punto Tip. Por mencionar aspectos del diseño y el formato del Cruz de Guía de este año, se mantiene similar a ediciones anteriores. La portada, obra del fotógrafo Miguel Ángel Cañizares, y, como no, muestra la Cruz de Guía de la Hermandad de la Borriquilla, por ser la protagonista del carter de la Semana Santa de Linares de este año. En lo que respecta a la distribución de los contenidos, se ha hecho de la siguiente manera. Costa de un primer bloque, considerado más institucional, en el que vienen recogidos los diferentes saludos, cartas y mensajes por parte de autoridades eclesiásticas, civiles y cofrades. Un segundo bloque, dedicado a información propia de la agrupación, como la orla del pregón de este año. Una entrevista a nuestro pregonero de la Semana Santa de este año, don Juan José Relova Moya, y el resumen anual de actividades o citas señaladas que han estado organizadas por la agrupación, o en las que ha tenido protagonismo o participación la agrupación. En cuanto al tercer bloque, titulado Reflexiones cofrades, ahí tienen cabida diferentes artículos de opinión de distinta naturaleza, como la importancia de la ley en la imaginería, los 25 años de un hito histórico para nuestra Semana Santa, como fue la declaración como fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía, o incluso el proceso de aprendizaje paso a paso de las técnicas del bordado en oro. Artículos muy interesantes y que merecen la pena. Un cuarto bloque, en el que se incluye la parte gráfica central, dedicada a todas las cofradías de pasión y de gloria, con imágenes de grandísima calidad de todos nuestros sagrados titulares, además de una serie de detalles de cada cofradía a modo de presentación. En esta parte gráfica, tienen mucho peso en su elaboración nuestros colaboradores habituales, Miguel Ángel Cañizares y Germán Muñoz. Un quinto bloque de este cruz de guía, titulado Efemérides, que conlleva varios artículos de aniversario o conmemoraciones destacadas, entre las que mencionamos los 75 años de la parroquia de San Agustín, los 25 años de la Virgen de la Salud, titular Mariana de la Hermandad de la Veracruz, el medio siglo de vida de la banda de cabecera del rescate, los 30 años de la llegada de María Santísima de las Penas, o los actos centrales celebrados recientemente en homenaje al compositor linarense Alberto Escámez, considerado el padre del estilo musical de marchas profesionales de cornetas y tambores, con motivo del centenario de su obra La Milagrosa. También las hermandades de Gloria tienen presencia en esta edición del cruz de guía con la reflexión de la pregonera de Gloria 2022, Alicia Montes, acerca de ese bellísimo pregón que pronunció el pasado 1 de mayo en el Pósito, y también un artículo sobre el primer camino de la Hermandad del Rocío de Linares como filial, número 125 de la Hermandad Matriz de Almonte. De otro lado, y como novedad este año, hemos incluido también en el cruz de guía un cómic sobre la Semana Santa de Linares, ilustrado por el dibujante linarense Pedro Pleguezuelos, más conocido como Santacenero, y donde aparece reflejado su personaje del minero en cada una de nuestras escenas de la pasión linarense. Eso en cuanto al contenido, recordar que el cruz de guía se podrá adquirir este año al precio de 12 euros en concepto de donativo, tanto aquí en la sede de la agrupación de Cofradías, como en la tienda que la agrupación instalará de nuevo en la calle La Virgen, concretamente en la zona peatonal más cercana al corte con la calle Los Riscos, en la misma ubicación que el año pasado. Indicar también que junto al cruz de guía se incluye un año más la separata del pregón de la Semana Santa del año pasado, que fue pronunciado por nuestra pregonera doña África Ramírez Amo. Eso en cuanto al cruz de guía, y también pasamos a presentar la guía oficial de horarios e itinerarios, que mantiene, como ven, el mismo formato que en ediciones anteriores, si hay algún cambio en cuanto al diseño, en cuanto a la estética. El diseño este año ha sido realizado por Nazaret Villén. El contenido similar a años anteriores, recogiendo en una de sus páginas la información precisa en lo que se refiere a recorridos, es decir, las calles y el hora a hora, hora a hora de paso de cruz de guía siempre, junto con en otra página dedicada a cada cofradía, con novedades, estrenos más significativos o alguna efeméride que haya querido destacar cada cofradía, además de la tradicional descripción de sus imágenes y de sus pasos. Para la elaboración de esta guía tradicional, de este librillo de bolsillo, hemos contado con una quincena de patrocinadores, los tenemos ahí, además del Ayuntamiento de Linares, también hemos recibido el respaldo de diferentes firmas comerciales, Calzados y Sacios, Estética Bolívar, Five O'Clock Producciones, Hermanos Valcárcel, Visualis, Peluquería New Look, Pide Taxi Linares, Correduría de Seguros Pedro Delgado y Asociados, Churrería Casa Manolo, Restaurante Entre Ventanas, Virieta Abogados, Apilinares, Secorsa y Prodela. Por nuestra parte, pues decir eso, que las publicaciones son tradicionales de esta cuarema y con vista a nuestra Semana Santa, que se han hecho con todo el cariño y la responsabilidad del mundo, que si tenemos alguna errata o algún fallillo, pues que nos lo perdonen, porque son muchas las tareas que tenemos las personas que lo realizamos. Lo ha explicado muy bien Juan José, al final la agrupación de cofradía hay que agradecer cómo embellece también con su cruz de guía, que he tenido la oportunidad ahora mismo de ver y es un escaparate, una obra de arte. Las fotografías que contiene el cruz de guía este año son inmejorables, con una calidad, vamos, inmejorable y todo su contenido hace que engrandezca, aún más si se puede, nuestra Semana Santa. Empezamos la cuarema hace muy poco, han desarrollado la agrupación de cofradías que es del ayuntamiento, quiero agradecerlo públicamente, han elaborado toda una programación para arropar a nuestra Semana Santa declarada de interés turístico nacional de Andalucía y con esta cruz de guía y los itinerarios creo que ya no se puede calentar más los motores para iniciar nuestra Semana Santa. Sí, con un acto que es el viernes que viene, el viernes de Dolores, con nuestro pregón oficial. Agradecer también a todos los patrocinadores, a todas las empresas que un año más apuestan por nuestra Semana Santa. Nosotros desde el ayuntamiento colaboramos con la agrupación, como no puede ser de otra forma, y con nuestras cofradías. También este año vamos a apoyarlas con ese bando que firmé tan solo hace dos días para que los vecinos accedan a poner unas balconeras que vamos a prestarles, a darles, para que las pongan en sus balcones, en esos primeros pisos de algunas calles emblemáticas de Linares, por donde pasarán las cruz de guía de las diferentes cofradías, animarles a que accedan a poner esas balconeras, porque hará más grande aún, si se puede, que creo que no, embellecer una Semana Santa, como digo, que está declarada Interés Turístico Nacional de Andalucía. Invito a todos los linarenses a que salgan a la calle y disfruten de ella. Adquieran la cruz de guía, se van a sorprender de la calidad de este año, y muchísimas gracias a la agrupación de hermandad y cofradías de Linares por el trabajo que hacen, no solo por la Semana Santa, sino por la ciudad.